Música Ranghani Diyana Mora Pariwati Diyana Ranghani Diyana Mora Pariwati Diyana Tup Tup Koi Premor Vurohun Juna Ke Juna Ke Khoori Bawa Tip Tip Koi Juna Ke Kare Rungi Mba Kutu Juri Bawa Ruhi Aat Pura Epa Adhi Raja Ni Ganda Hugandhi Vila Aai Pura Eteji Ranghaya Tipo Khila Ranghani Diyana Mora Pariwati Diyana Tup Tup Koi Premor Vurohun Juna Ke Juna Ke Khoori Bawa Tip Tip Koi Juna Ke Kare Ranghani Diyana Mora Pariwati Diyana 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 Mora He ya, he ya, na se reyó Pregname sólo lero, y hi tenes morán Vuelan, ae ti mi dhis again He ya, te púre, pasíra, zaní, gandad Ani, te púre, te jíra, ae ti pôkhi la ¡Oh! ¡Tú me olvidé, humo leí, guúkúrkí tolésá, ¡oh! ¡Rom! ¡Khali! ¡Rom! 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 ¡Rom Móné, práné, múru, huyá, kisí, díyá, bhalpúá, ómíyá, prémó, ar, rambhúgáí, sovíyá, kín, ámá. Múru, híyá, át, phúle, éppá, hí, rá, ja, ni, gandhá, hú, gandhí, bíláí, phúle, té, jí, rangá, é, tí, phúle, Móné, práné, múru, hí, ómí, búle, hí, búle, hí, búle, hí, búle, hí, tí, tí, ámí, rán, rán, fání, dí, ámí, rán, a, marom, bari, báti, tí, ámí, rán, Ay, ay, ay